Cuando estas cosas suceden, va a ser un impacto para el globo terráqueo, para los cinco continentes del mundo, va a ser un impacto para toda la gente que habita en el mundo, va a ser un impacto en el universo, porque hoy por hoy el terremoto, no importa si es de seis o de siete grados, ya no es un impacto, ah murió cien mil personas, ah siempre ha sucedido, el maremoto, la Catrina y el Federico y el niño, ya no es un impacto, es algo normal, hay que los talibanes, hay que Rusia, hay que ya no es noticia, pero el impacto final a este mundo ciego, va a ser cuando la tumba de los siervos de Dios se abre, y sucede un terremoto mundial, porque el terremoto va a ser mundial, un sacudimiento, y los cuerpos celestes saldrán de las tumbas, y los que están con Cristo, aleluya, se transformará y se irá, el mundo se va a inventar muchos cuentos, y el mundo va a creer en su propio cuento, hay que los de la NASA, va a venir con su cuento, una invasión de extraterrestres, una invasión de los platos voladores, una invasión del OVNIs, una invasión de, y ahora debemos preparar, debemos unir la religión, debemos unir la cultura, debemos unir la moneda, y debemos tener un solo gobernante, porque o si no, no vamos a hacer frente a lo que se viene otra vez, así como muchos lo han engañado con el COVID, aleluya, y le están poniendo vacunas a mucha gente, aleluya, así también lo engañarán, así también lo engañarán, y dirá bueno sucedió esto, y vamos preparando, aleluya, y vamos a unir a la política del anticristo, al gobierno del anticristo, aleluya, y la Biblia dice, los cristianos que se han quedado, yo quiero que mires aquí, aleluya, los que no se han preparado, el que no se quiere sellar con el número de la bestia, tiene que esconderse en las cuevas, tiene que esconderse, aleluya, en el río, tiene que esconderse por toda parte, y le buscarán como para que le marque, porque la marca de la bestia, no va a ser la vacuna, y nunca es la vacuna, y nunca va a ser la vacuna, porque dice sello en su mano derecha, y sello en su frente, aparte eso tiene que ser voluntaria, ese tiene que ser una adoración, para el anticristo, obligado, por eso lo van a torturar a la gente, y van a decir, vas a adorar ya, no, todavía no, entonces te quitamos el dedo, te quitamos el brazo, te quitamos la pierna, y lo malo es, que la Biblia dice, que aparecerá demonio, en forma de langosta, en forma de escorpión, y le morderá a la gente, le picará, y su veneno durará por cinco meses, y la carne caerá del cuerpo, yo quiero que mire aquí, y el esqueleto caminando, y la muerte huirá de ello, y la gente no se morirá, la muerte estará de vacación, por cinco meses, ay pastor, ese es lo que espera la tribulación, espera allí, yo quiero que mire, si esta noche salí, no te convertí a decir, que ya estás perdido, la Biblia dice, y me dice, ven y ve, Juan relatando, y vi al ángel, que se puso sobre el sol, y derramó su copa de ira, sobre el sol, y el sol empezó, a matar, a tercera, a la tercera, aleluya, parte de la población mundial, y murieron calcinados, por el sol, cuánto, va a ser el grado, del juicio de Dios, va a ser siete veces más, si ahora el sol llega, o el calor llega a 40 grados, va a ser 280 grados de calor, es lo que tu horno alza, 280 grados, no habrá aire acondicionado, de 12 BTU, de 12 mil, de 36 mil, de 46 mil, de 100 mil, no habrá aire acondicionado, que aguante, porque el sol, la naturaleza, Dios usará para vengar, la sangre de los mártires, de los profetas, y de su propio hijo, porque la tribulación, va a ser el juicio, de Dios sobre el mundo, de los impíos, porque este mundo, se merece, el juicio, porque el mundo, va a ser castigado, por su rebeldía, contra Dios, porque aquí, se ha legalizado, el pecado del asesinato, el pecado del aborto, le matan, al niño inocente, dentro, del vientre de su madre, y se ha legalizado, aleluya, como ley, la eutanasia, la muerte, de los niños, especiales, de los adultos, mayores, y de los enfermos, en los hospitales, entonces, ya no sirve, para nada, y vamos a matar, cuanto la Biblia, dice que hay que respetar, la vida, porque Dios, es el dueño, de la vida, aleluya, el mundo, va a ser enjuiciado, por su ateísmo, aleluya, eso, o,